La actriz que dio vida a Gaby en una familia de 10 se fue de vacaciones a la playa y presumió su figura en unas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram. En la década de 1990, Daniela Luján se dio a conocer en el mundo de la actuación en proyectos infantiles y después quiso comenzar una carrera en la música, pero tiempo después prefirió seguir como actriz. El personaje que más le ha agarreado fama es el de Gaby, una niña rica que se enamora del hijo de un empleado de su padre. El proyecto de Jorge Ortiz de Pinedo, quien en la serie figura como Plácido López, el padre de la familia numerosa que vive en un pequeño apartamento, ha cosechado varios éxitos en la televisión y el teatro. Gaby y Plutarco, interpretado por Ricardo Margalef, hacen una pareja icónica, que muchos televidentes recuerdan, ya que su famosa frase, ¿Tú crees?, se volvió tendencia desde las primeras emisiones. Aunque ahora se encuentra lejos de los reflectores, Gaby de una familia de 10 no ha dejado solos a sus fans. Desde su cuenta de Instagram, difunde fotografías de sus viajes y con amigos del espectáculo para promocionar la serie de Ortiz de Pinedo. En sus más recientes publicaciones, la intérprete de Gaby aparece disfrutando de las playas de Quintana Roo. Los fans de la actriz no dejan de mandarle piropos por medio de los comentarios, para halagar su figura y los paisajes que utiliza de fondo para sus imágenes. Para muchos de sus seguidores, fue una verdadera sorpresa ver a Gaby enseñando piel en la playa después de varios meses en que la actriz se dedicó a compartir imágenes de sus viajes en lugares nevados. Después de iniciar la tercera temporada en televisión de una familia de 10, la actriz decidió darse su merecido descanso, antes de seguir obteniendo triunfos al lado de Ortiz de Pinedo y sus demás compañeros con quienes lleva más de una década en el mismo proyecto. ¡Gracias!